Bueno, míster, valoración de esta semana, este pequeño stage aquí en Cataluña. Buena en cuanto a que nos permite estar juntos, trabajar con tranquilidad y también, por qué no, preparar los dos partidos próximos con la misma tranquilidad que uno necesita en el día a día, o sea que bien, y además nos viene muy bien también para hacer grupo. ¿Se nota eso, hacer grupo en esta semana? Sí, 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 se nota, sí, hemos tenido momentos para todo, para reírnos, para tener una tarde libre y por decisión propia, por decisión de los jugadores, se fueron todos, todos a comer juntos y eso dice mucho, me parece que en ese sentido podemos estar felices y contentos. Mañana partido de Copa, me imagino que el objetivo es pasar de ronda y poder disfrutar de ese torneo que también es bonito. Sí, los dos objetivos van unidos, una es que los jugadores que menos han actuado puedan tener 90 minutos y el ganar, no pongo delante una cosa sobre otra, lo que sí es cierto es que nosotros no vamos a utilizar la Copa pensando en que solamente trabajamos para los jugadores que necesitan minutos, si no queremos ganar el partido, porque además tiene que ser así, debe ser un objetivo más. ¿Jugadores que todavía incluso no han debutado pueden tener su oportunidad, como Jordi Calavera, como Sandao? Sí, van a tener su oportunidad, van a empezar desde principio, nosotros vamos a hacer un once totalmente renovado, para eso han venido, no solamente por capricho, han venido los tres chicos que han venido del filial, del B, y es posible que por lo menos dos puedan estar, uno desde principio y otro sobre la marcha en el encuentro. ¿Qué es lo que más le preocupa del Reus, del rival? Bueno, el Reus no es que me preocupe nada, lo respeto muchísimo, porque es un equipo que he tenido oportunidad de ver la temporada pasada, es un equipo que no ha cambiado demasiado, que es un equipo que juega muy junto, es un equipo que juega bien a fútbol, la temporada pasada, creo recordar que recibieron 28 o 29 goles, es una barbaridad positiva para ellos, y creo que es una muy buena piedra de toque para nosotros, en todos los sentidos, enfrentarnos a un equipo así, por lo tanto, creo que más que preocuparme algo del Reus, me preocupa que nosotros hagamos un buen partido. La semana es una semana delicada, ¿no? Sí. Porque teniendo lo que se tiene el sábado, me imagino que es una semana especial. Sí, pero no, eso no, va a ser una semana muy corta, porque por delante está el partido del Reus, y tenemos que respetar la copa y tenemos que respetar a los jugadores que van a jugar. A mí no se me ocurre ponerme a darles una charla sobre el partido del sábado, de lo que tenemos que hablar es del partido del miércoles por la noche, y después se convertirá, afortunadamente, en una semana muy corta, porque tendremos nada más que dos días para el derbi, que yo me imagino que esos dos días van a ser una locura. Pero sí es verdad que me imagino que algo en el vestuario se tiene que hablar, ¿no? Bueno, de momento estoy tratando de que no sea así, pero todos sabemos que es inevitable el que ellos reciban información todos los días y que yo reciba información todos los días sobre el derbi. Son, según he podido escuchar, 19 años sin que eso se produjera, o 15 años, 15 años sin que eso se produjera, ¿no? Yo estoy feliz de que sea así, y vuelvo a insistir, lo he dicho más de una vez, y que los más radicales no me lo tomen a mal, quiero que suban los dos equipos, porque un derbi en primera división sería un derbi también precioso y bonito. Así creo que tenemos que pensar todos que es bueno que esa rivalidad exista en segunda y en primera división. Uno lee las redes sociales, los medios de comunicación esta semana, no sé si cree Paco Herrera que se está calentando un poco ese partido. No estoy llegando a tanto, a informarme tanto ni a ver tanto. Además, siempre que aparecen informaciones un poquito fuera de tono, paso de ellas. Ni siquiera me ocupo de atenderlas. Vuelvo a insistir, y creo que todos lo que tenemos que mandar es un mensaje de que debe ser una fiesta del fútbol asturiano, que tiene que ser un partido deportivo en todos los escenarios, y yo no diría que gane el mejor, que gane el Sporting. Y la última con respecto a ese partido. Ayer se agotaron las entradas en una hora. Había gente durmiendo en las taquillas del Molinón desde las 3 de la mañana. Bueno, eso sí que lo estoy viendo todos los días. Es que, no sé, me hacía muy difícil entender ya al principio, cuando justo acabábamos de llegar y empezaba la pretemporada, ver colas para sacar los abonos, cuando el Sporting era un recién descendido. Ver el partido, el primer partido en casa esta semana anterior, y al salir al campo, escuchar lo que escuché en relación al ánimo hacia el equipo, a la afición volcada con el equipo antes del partido, eso es impensable en muchos sitios, y eso es de agradecer. Yo digo que nosotros vamos a ganar partidos en casa, que va a ser gracias a la afición.